Eres un propietario de restaurante orgulloso y ahora estás intentando poner tu restaurante en línea. Pero lo que debería ser fácil simplemente no lo es. Hay demasiadas plataformas para hacer malabares, sin acceso a sus clientes y es caro. ¿Suena familiar? No te preocupes, Kitsch es una plataforma digital que te brinda todas las herramientas que necesitas para potenciar tu negocio en línea manteniéndolo todo en orden en un solo lugar. Puedes administrar todos los pedidos desde diferentes aplicaciones de entrega. Puedes crear tu propia tienda digital vendiendo tus platos de autor bajo tu marca. Realiza seguimiento de tu progreso y rendimiento mediante el análisis de todos los datos de ventas en un solo lugar y utiliza esos conocimientos a tu favor. Llega hasta cuatro veces más clientes con flotas dedicadas que harán un esfuerzo adicional. Lo mejor de todo es que siempre estamos contigo las 24 horas del día los 7 días de la semana. Tu comida, tu restaurante, tus condiciones. Con Kitsch. ¡Gracias! ¡Gracias!